Vamos ahora a Colombia, nuestra compañera Carol Friol Pérez hace una visita muy importante a un santuario, vamos a conocer de qué se trata. Hola compañeros, estoy acá en vivo para presentarles mi nota reporterística desde Las Lajas en Nariño y quería saludarlos primero y desearles un feliz 2022 y saber si me habían extrañado. Roberto Monclus, ¿cómo estás? Claro que te extrañamos. Cuéntanos de Nari, ¿dónde queda eso? Ay, qué bueno que me preguntan. Bueno, mira, así como yo le cuento a los colombianos los distintos lugares y atractivos turísticos y culturales que tiene la República Dominicana, pues mi labor es mostrarle a los dominicanos también lo viceversa, lo que tiene Colombia, para que se motiven y esa hermandad entre Colombia y República Dominicana cada vez sea más fuerte. Estuve en Nariño por tres semanas, ese es un estado o un departamento o una provincia, como usted lo quiera llamar, las tres son válidas, que está en la frontera con Ecuador. Ellos son igualitos a los ecuatorianos, casi me parecen colombianos, porque son muy ecuatorianos, los más andinos de toda Colombia. Ese es un departamento muy especial, con muchas riquezas. Ya me cuentan que han ido pasando algunos de los reportajes que yo he ido haciendo, como del trapiche de la panela, que es tan elemental en la alimentación colombiana, también lo del carnaval de negros y blancos, que es patrimonio de la humanidad y, por supuesto, patrimonio de Colombia. Hoy les quiero mostrar a Las Lajas. Las Lajas es un monumento nacional religioso que tiene muchos años, ya casi dos siglos, y cuenta la historia que son dos mestizas, dos indígenas, más bien dos indígenas, la madre y la niña. Y la niña, un día que está lloviendo mucho, dice, mira madre, me está llamando la mestiza. La mestiza es la Virgen del Rosario. Entonces, en honor a esa historia, a esa leyenda, se crea este monumento, que comenzó como una capillita, y hoy en día es tremenda catedral, una basílica hermosísima en medio de las montañas, allá en un pueblo remoto en la frontera con Ecuador. Es un lugar maravilloso que quiero recomendarle a todos para cuando vengan a Colombia, se den ese viajecito. Nariño es un departamento muy bonito. Si lo comparamos con alguien, allá en Dominicana se lo comparo con Pedernales, algo así. Es un, en la frontera, donde hay mucho por conocer, pero que todavía falta mucho de esfuerzo para que el gobierno le ponga mucho más empeño a esto. Además, les quiero comentar una cosa al gobierno dominicano. Sé que anda por Fitur el presidente de la República Dominicana, don Luis Abinader, que este año será maravilloso Fitur porque somos los países invitados. Quiero que también le haga un llamado para que le haga caso a Nato. A Nato es la feria de Colombia y de Sudamérica turística más importante. Ellos me pidieron que por favor hiciera este anuncio. Ellos quieren que República Dominicana sea el país invitado este año. Esta feria se hace a finales de febrero. Es importante para la República Dominicana. Quiero que sepan que Colombia es el primer país de Sudamérica que más turistas genera a la República Dominicana. Entonces, esos son números importantes que hay que seguir apoyando. El turismo colombiano para Dominicana es importante y de todo Sudamérica. Y a Nato tiene que ver con todo Sudamérica, pero especialmente con Colombia. Aquí quiero compartirles esta nota hermosa, que es más bien panorámica, de lo que es el Monumento Nacional Religioso, las Lajas. Las Lajas, esta catedral, no esta basílica que está en la frontera con Ecuador e Nariño. Ahí les va. Les mando un fuerte abrazo y que este 2022 sea maravilloso para todos ustedes. Los quiero desde Colombia. Un abrazo fuerte. Este es el Santuario de las Lajas, uno de los espacios y atractivos turísticos de Nariño. Digamos que es la catedral más grande de todo Nariño. Vamos a ver lo que encontramos. Y desde el inicio vemos mucha modernidad, porque aquí está un telesférico que nos lleva hasta el santuario que está como en un hueco, sí, entre las montañas. Es una cosa muy interesante. Vamos a ver qué encontramos y cómo nos entretenemos acá en las Lajas en Nariño, el Santuario de las Lajas en Nariño. Aquí estamos, llegando al Santuario de Nuestra Señora del Rosario de las Lajas en Nariño. Realmente. Esto está como a dos horas de paso a la capital de Nariño. Imponente imagen. Construir esta catedral en el medio del campo, de las montañas, con este hermoso panorámico. Y construir este santuario a Nuestra Señora del Rosario, la Virgen. Aquí el camino de la gente bajando hacia el santuario que venimos. Mucha devoción de todos los visitantes, nacionales y extranjeros que vienen a visitar el Santuario de las Lajas acá en Nariño. El Santuario de las Lajas acá en Nariño. Imponente, impresionante encontrarse esta catedral, esta obra arquitectónica en medio de la montaña. Una obra de arte, productor de la fe y del amor, ¿no?, de todos los nariñenses por la Virgen. Santuario de las Lajas en Nariño. Santuario de las Lajas en Nariño. El Santuario de las Lajas es un paseo obligatorio si usted viene a Nariño. Está a dos horas de la capital, Pasto. Es una obra arquitectónica maravillosa. En medio de la montaña ver esta construcción es simplemente mágico. El Santuario de las Lajas en Nariño. Mi querido Alex, dime, tú que eres un fanático igual que yo y un defensor del turismo universal. ¿Qué dices de las Lajas? Pues mira, ¿sabes qué? No sé por qué esa ciudad me remonta al medievo y conecté automáticamente con Toledo. Tiene mucha similitud a Toledo esta ciudad. Sí, sí, esa parte sí, esa parte. Y también un poco el centro de la ciudad de Pasto, que es la capital del departamento de Nariño, que es el departamento o provincia que hace frontera con Ecuador. Como les contaba, ellos son los más andinos de todo Colombia. Y no puede negar, porque ahí comienza, digamos que está el mayor macizo colombiano. Claro, claro. Que es la cotillera de los Andes. Ese departamento, si tú vienes a Colombia, te va a gustar mucho. Tiene mucha historia también con la lucha con Simón Bolívar, porque imagínate que los pastuzos o los nariñeses no querían ser independientes de la colonia española, mientras que Simón Bolívar sí quería que ellos fueran independientes. Y por ahí comenzó toda la independencia del sur. Entonces, es una historia muy fascinante de este departamento que tiene mucho que contarle al mundo. Yo te espero pronto por acá. Claro que sí, amiga. Ojalá, ojalá, Alex, tú que eres un defensor del turismo, sea en ANATO. Vuelvo y repito, ANATO, que la Asociación de Agencias y Turísticas de Colombia y que organiza la feria más importante de turismo de Sudamérica, quiere que República Dominicana sea el país invitado. ¿Cuándo es? Esa feria se hace el último fin de semana de febrero. Coincide casi siempre con nuestra fiesta de independencia. Último fin de semana de febrero. Pues mira, me embarco. Voy a ir, ¿eh? Mira, si viene, ojalá que República Dominicana en esos días que quedan pueda aceptar esa invitación y ser el país invitado como lo está haciendo Confitur. Creo que será un gran apoyo al turismo, a lo que se hace en el turismo en Sudamérica por el bien de República Dominicana. Colombia, vuelvo y les digo, es el país que más turista genera a la República Dominicana de toda Sudamérica. Y apoyar esta feria sería un gran paso para el turismo dominicano en toda Sudamérica. Así que ojalá ANATO, República Dominicana, sea el país invitado de ANATO como lo está haciendo Infitur y que tú vengas y me visites acá en Bogotá. Se hace en Bogotá por ferias. Así que te espero. Me encantará muchísimo visitar. Un llamado al gobierno dominicano, al presidente. Por aquí está Wendy Mora enviándote saludos, ¿eh? ¿Quién, quién, quién? Wendy Mora, Wendy Mora. Wendy, besos para ella. Miren, espero, de verdad, lo digo con todo el corazón, yo como dominicana y también como colombiana, porque pues son 20 años que tengo vinculada a este país y fusionando estas dos culturas, ANATO es una vitrina maravillosa e importante para nuestro turismo. Ojalá dominicana se apure en eso, que el gobierno dominicano, el presidente Luis Abinader, el ministro de Turismo, también mire hacia Sudamérica y que sea el país invitado en ANATO. A finales de febrero. Te espero por acá, Alex. Muy bien. Un beso para todos. Claro que sí. Un beso para ti. ¿Sabes qué tengo? Bueno, tengo tu invitación, como también ya he estado hablando con el querido amigo Julio Cordero, quien está representándonos allí en este país y sobre todo como embajador de la República Dominicana en Bogotá, la capital de Colombia. Así que enhorabuena a mi querida Carol Fior Pérez por estos reportes, que seguiremos cada día conectando con ella y con estos destinos tan maravillosos que nos conecta desde Colombia. Colombia es un país últimamente que está muy en boga, sobre todo por los dominicanos. Saben que no necesitamos visa y que, bueno, podemos ir a visitarle cuando querramos, podemos ir a hacer turismo. Es inmensa la cultura que se desprende desde allí y, por supuesto, que ojalá que el gobierno dominicano, pues así como estamos hoy día en Fitur, que arranca este próximo miércoles, también podamos a final de febrero, como tú señalas, Carol, estar presente en esta importante feria desarrollada en Córdoba.